El gobierno británico simplificará a partir del 4 de octubre las restricciones de viaje ligadas a la COVID-19. Desde ese día ya no será necesario un test previo para entrar en el Reino Unido para los viajeros procedentes de territorios considerados como de bajo riesgo, como pedían las aerolíneas y la industria turística. También desaparece el semáforo que clasificaba en ámbar a países como España, que pasarán a ser considerados destinos seguros. El hecho de tener a tanta gente vacunada nos da algunas libertades que antes no teníamos, explica el ministro de Transporte. Entretanto, Francia ha superado 50 millones de personas vacunadas con al menos una dosis contra la COVID-19. Eso supone más de tres cuartas partes de la población. Y en Irlanda se han abierto los primeros centros de vacunación en los que no es necesario cita previa. Pueden acudir todos los mayores de 16 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna. Al otro lado del Atlántico, más de 600.000 banderas blancas han sido clavadas en el mall, la esplanada monumental del centro de Washington. Se trata de una instalación artística en memoria de los fallecidos por la pandemia en Estados Unidos.